No porque un famoso haga algo significa que es correcto Porque no sé si recuerden que hace uno o dos años Había gente famosa que no quería que les tomen la temperatura Porque pensaban que les mataban neuronas O había gente que no se quería vacunar Porque pensaban que era para el control con un chip Y tonterías Está claro que ser famoso no tiene nada que ver con ser inteligente Ni no tiene nada que ver con tener la razón Porque obviamente una manipulación cervical es muy delicada Es peligrosa Es altamente probable de que te puedas lastimar más Y no solo lo digo yo Aquí voy a mostrarles otro video de una persona más preparada Que investigó sobre esto en particular Y descubrió de que hay mucha gente que realmente sufre de una lesión Después de esta manipulación Interesante ¿Cuáles son los riesgos de las manipulaciones cervicales en la quiropráctica? Y te lo explico con ciencia Puedes ver aquí el estudio por si tú lo quieres también buscar Y vamos directamente a las conclusiones Se estima que uno de cada 20.000 manipulaciones espinales Pueden resultar en una disección de la arteria vertebral o una neurisma Y esto es porque tenemos una arteria que circula por los agujeros vertebrales Así que mucho cuidado Y hay quien me dirá Si fuera malo ¿Por qué hay gente, atletas de alto rendimiento Que se somete a este tipo de técnicas? ¡Oh sorpresa! Si he visto esos videos He visto videos de Shaquille O'Neal He visto videos de algunos otros atletas que están con un quiropráctico ¿Pero qué sucede? Uno, nunca están en temporada de competencia Porque sus médicos y su equipo no les permiten que experimenten tonterías Para que se puedan lesionar O dos, ya son retirados O ya no están en una etapa de apogeo deportivo Donde ya no es relevante Y es tal vez una figura mediática Este video no es específicamente para hablar de la quiropráctica Sino de que no porque vean que algo lo hace un famoso Lo tienen que hacer o es correcto No porque tenga más dinero significa que lo que hace es correcto No porque sea doctor ni siquiera significa que lo que dice es correcto Cualquiera se puede equivocar Cualquiera puede dar información falsa Ni siquiera crean lo que les estoy diciendo yo Porque posiblemente me esté equivocando Ustedes investiguen y tengan un criterio propio Porque esa es la mejor manera de elevar nuestro nivel de conocimiento Y cada vez ser como sociedad más lista y más crítica Y esto es muy importante Porque ahora en redes sociales Hay mil facilidades para grabar un video Así que cualquier persona puede grabarse haciendo cualquier tontería Y de las mil personas que lo vean Tal vez uno se lo crea Y uno experimente con eso Y uno sea probable que se lesione O de que tenga algo feo Hay gente que hace ridiculeces de todo tipo Si algún video relacionado con la salud Te da alguna duda de que si puede o no ser verdad Etiquétame, lo voy a ver Voy a investigar un poco al respecto Y haré un video correspondiente Para aclarar un poquito de esas dudas Aún así, las redes sociales como esta No son un sitio donde tú deberías de agarrar Esa información como fidedigna Quieres información más verídica Acude con un especialista Puede ser con un médico O con un, no sé, etólogo Puede ser con un, este, biólogo Alguien que sea competente en la área Donde tú quieres tener resuelta esa duda Si este video te gustó Sígueme para ver más contenido Puedes mandarme una pregunta en el Instagram Ahí respondo con mucha más facilidad Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!